Entonces, arrancamos con la chacarera. ¡Eso! Adentro de un anamor, ella esperaba Mientras el oso que ella se alejaba A su reclamo lo llevo el viento Y en su garganta quejó un reina me quedó Mientras la leyenda hay que olvidarse Que los hermanos no pueden llamarse Hoy Luis le dijo, busca su hermano Que Luis se llama y vive Fernando ¡Qué lindo! ¡Abrauso!